Lo que estamos inaugurando acá sería el último paso de un proceso que empezó hace algo más de un año cuando empezamos a diseñar todas estas ordenanzas de food truck, carritos y cocinas domiciliarias. La idea era brindarle herramientas a la gente para que puedan encarar emprendimientos bajándole las barreras de ingreso al emprendimiento, las barreras legales, por decirlo de alguna forma. Lo que tratamos de hacer es facilitarle la tarea de inscribirse para que puedan vender productos habilitados bromatológicamente y en todas las condiciones de salubridad necesarias. Por el lado de los carritos food truck ya hay aproximadamente 9 unidades funcionando y esta es la primer cocina que habilitamos y el primer emprendimiento que ya podemos ver con resultados. A partir de ahora lo que nos quedaría es empezar a habilitar alguna otra cocina en algún otro barrio e invitar a todos los emprendedores que quieran tener algún emprendimiento gastronómico y que no tengan la posibilidad de invertir en alguna sala de elaboración a que se acerquen. La idea es darle un curso para que aprendan a cocinar, aprendan a hacer sus tareas en condiciones bromatológicamente aceptables, darle la habilitación y darle las instalaciones de algún lugar que está habilitado. El primero fue Cáritas. La idea es invitar también a cocinas barriales y si en algún momento alguna persona tiene algún quincho o algún lugar apartado de su cocina habitual donde quiera habilitar una cocina domiciliaria también lo puede hacer, ¿no? O sea, va a recibir la inspección de bromatología, se le van a pedir algunos requerimientos, algunas condiciones que están pautadas en la ordenanza, pero pueden hacerlo perfectamente. ¿Se cobra por el uso? ¿Y tiene algún límite de la producción? No, la parte del acuerdo va a ser en función de cada cocina, o sea, después cada cocina va a ser un reglamento de uso interno. Si van a tener que tener una persona que inspeccione el lugar y tienen que tener condiciones de instalaciones adecuadas, ¿no? ¿Pero va a haber un cánone así para aportar a los gastos, las utilidades? Seguramente sí, lo van a fijar cada lugar, cada cocina. En realidad, bueno, la cocina funciona, ¿no? Hace muchos años, pero este emprendimiento es muy reciente y la idea es tratar de incorporar a todas aquellas familias que están en este momento atravesando, ¿no? Las dificultades de esta crisis, así que están todos invitados y en principio el cánone estaría subsidiado, ¿eh? Es decir, por ejemplo, Rubén ya empezó a producir y no se le va a cobrar por el uso de gas, de luz. Después, en la medida que se vaya sumando otra gente, que sea un número más grande, bueno, ahí se va a ir viendo, pero en realidad esta es una parroquia de puertas abiertas y quiere ser solidaria con la situación de muchos ciudadanos, ¿no? De muchos vecinos que están pasando dificultad y con el gran apoyo aquí del gobierno municipal, ¿no? Que nos está ayudando con la libreta sanitaria, con los cursos de abromatología, nos está acompañando en los procesos también de armar todo esto, ¿no? Así que estamos muy agradecidos también con la presencia del intendente, Sergio Ongarato, con Benjamín Lobos, con el secretario de producción, así que bueno, con el concejal Austin, muy agradecido con todos que vienen apoyándonos y siguiendo este proyecto, ¿eh?